y qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal en este vamos a dar la solución al problema de la extensión el programa cyberlight microsoft cyberlight cuando ninguna página quiere cargarla el ya instalado el programa por ejemplo el firefox o el google chrome que no nos carga a ninguna aplicación una vez que lo tenemos instalado vamos primero a hacer la descarga voy a utilizar el firefox para realizarla y buscamos el cyberlight en el explorador este programa se utiliza mucho en las páginas de gobierno se sigue utilizando todavía aquí el problema es que google chrome y firefox ya no reconocen este programa hay una manera de que los puedan que pueda ser compatible con los dos pero como no todos son tienen mucho conocimiento para manipular el sistema y los exploradores pues lo voy a hacer de la manera más fácil para que todos lo entiendan bien ya descargamos el programa de la página y realizó una búsqueda de google y aquí está el cyberlight vamos a instalarlo seguramente ustedes ya lo instalaron y pues tienen problemas de que no abre ninguna página de gobierno el que todavía utiliza esta tecnología vamos a darle siguiente cerrar bien pues que es lo que pasa cuando ustedes quieren buscar por ejemplo se registrar este es para registrar a los pequeños en las guarderías del ims vamos a darle aquí entrada al sistema voy a abrir panel de control para que ustedes vean que ya instale el cyberlight panel de control programas instalar un programa y aquí lo tenemos microsoft cyberlight aquí está ya instalado el problema es que siempre nos va a dejar esperando 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 y nos da el mensaje de que instalemos la aplicación de que instalemos el programa microsoft cyberlight lo mismo sucede en el explorador chrome lo voy a utilizar para que vean pegar exceder estos son el tipo de páginas de que maneja el gobierno ahorita el gobierno federal y ahí queda de nuevo cargando queda cargando voy a abrir el microsoft edge pegar e ir y de igual manera pues como pueden ver ahí están las tres solo se quedan cargando bueno pues la solución es simple y rápidamente se los voy a decir vamos a ir aquí a la barra del explorador en esta parte este procedimiento funciona tanto para windows 8 windows 10 windows 8.1 windows 7 de hecho en windows 7 ya no necesitan buscar el programa que les voy a decir que es el explorer bueno aquí abajo vamos a escribir la i la e y nos va a salir el internet explorer que en este caso el windows 10 ya trae instalado la versión 11 para que vean que es la versión 11 acerca de internet explorer ahí tienen la versión 11 funciona también la versión 8 versión 7 versión 10 y versión 9 bien pues ahora vamos a pegar la página que ya tenía copiada en el portapapeles y como ven ya cargó ya está el inicio y ya me está marcando aquí que ya puedo continuar en este caso con una página del registro de guarderías y también funciona para las páginas del SAT si quieren realizar algún trámite ya que este este tipo de páginas del gobierno todavía manejan este formato y utilizan la tecnología del microsoft saberlet entonces pues ahí ya ya la abrió mientras tanto chrome digo firefox chrome y microsoft edge siguen cargando entonces internet explorer ya abrió esa es la solución práctica sin necesidad de mover ningún explorador para que ustedes puedan acceder y realizar impresiones o guardar algún documento funciona también con las del infonavit con todas las páginas del gobierno la mayoría algunas pues como las del curro el acta de nacimiento ya se guardan en pdf ya es otro formato pero estas todavía tienen esta tecnología y les comentaba entonces que en windows 7, windows 8 bueno windows 8 si pero windows 7 no es necesario porque ustedes lo pueden buscar en programas y les va a aparecer la versión de internet explorer pero esta solución es para quien no la conocía para el windows 10 ya que hay mucho problema y no vi solución pues entonces decidí compartirla con ustedes para que no le batallen tanto bueno pues si les fue de utilidad este vídeo no olviden darle like compartir y suscribanse si tienen alguna duda déjenla en los comentarios y con gusto la resolveré a la mayor brevedad nos vemos en el próximo vídeo tutorial